¡Suscríbete al canal! ¿Para qué vas al Nether? Porque necesito lava ¿Para qué? ¡Para las Thermalilis! ¡Oh! ¡Wikihoco! Tengo un wikihoco aquí ¿Podríamos llamar wikihoco a partir de ahora? Bueno, ahora os explico esto. Me dijo Tonacho que me hiciera una mana tablet, ¿vale? Y ahora os explico cómo vas tú Esto de la mana tablet es buenísimo Sí, necesitas una mana tablet para repararte la armadura, macho Ya lo explica Tonacho Ah, bueno, es verdad No, te preocupes. Ya he dicho. Ahora os lo explico Pero bueno, no te preocupes Tonacho Yo entiendo, entiendo ¡Eh! Pues si te lo dije en el capítulo anterior Tengo una barrita azul de mana ¡Eh, por cierto! Enderman, ven aquí ¡Ven aquí, Enderman! ¡Ven aquí, Enderman! ¡Ven aquí, Enderman! ¡Que te voy a poner bien agua escarri! Bueno, yo creo que esto ya lo visteis, pero yo os lo explico también En fin, en fin Como hace tanto tiempo que no, Handlerclaw, pues Handlerclaw Bueno, así es como se alimentan estas Thermalilis Ahora vais a ver esto Ya lo sabe La varita mágica Apunta aquí Apenas tiene mana, ya Pero os explico cómo va esto, mirad Ya lo sabe Manatablet Manatablet Pulsamos mayúsculas Nos agachamos un poquitico así Como si viniera a venir alguien por atrás Pero con cuidado Investigar a la vaca Y veis que ahora mismo la... la... Manapur Está aceptando mana de ítems Pero Si le damos así Pone Sparring mana to items O sea, ahora mismo está enviando mana a los ítems Ahora veis uno Veis ahí, rayos épicos Acabamos de vaciar la mana pool La volvemos a poner en su estado de aceptar mana Y ahí que veis que se ha reñado un poquito la mana tablet ¿Qué pasa con la mana tablet? Aquí veis abajo que se ha rellenado un poquito más Aquí en esta barrita azul que crece debajo de la verde Y eso vale para que la armadura Que es armadura de mana Y el pico que también es de mana Se reparen automáticamente El grupo de música, todo el mundo lo conoce Claro Y yo, macho, ¿esa gente ha escrito alguna vez una canción que no sea la canción más triste del mundo? No Muelle de sablas Y es como... me pego un tiro en el puto muelle, ¿sabes? Como si cajas así ¡Hola! Don Nacho, tío, pero que clase de... ¿A ti qué te pasa en la cabeza? Don Nacho, que clase de... Algún modo drogado ¿Qué trampa es esta? ¿Por qué hay sangre por todos lados? ¿Quieres que me dé sangre, Don Nacho? Yo me dé sangre en el altar por ti Se hace falta, eh No, es que esto no es sangre Es, eh... Eh... Mira Esto Pincheto Uh... Eh... Si le das con el botón derecho ¿A dónde? Pone luces de estas Ah, ¿para qué vale? Si, si pone muchas igual te empieza a hacer daño, eh ¿Para qué vale, Don Nachin? Pues para quitar... Para no usar en trochas Para iluminar Claro, para iluminar Si Pincheto Pincheto ¿Dónde has estado todo este rato? Te juro que no sabía que esto... Te vas a morir, eh Pa' ti, pa' ti, pa' ti ¿Pero por qué me va a morir? Porque esto usa puntos de... de vida Pues vale, pues no me ha quitado ni uno ¿Qué pasa? Pa' chulo, pa' chulo mi punto de vida Eh... Pa' chulo me pego Quien quiera investigar el Zauncroft que venga a donde los... Kulto Karmesir ¿Dónde estás? Kulto Karmesir ¿Dónde está Kulto Karmesir? Te veo, Frigo Oye, ¿cuándo...? ¡Ah! ¿Cuándo vamos a...? Podré... Podré... Encantar la armadura... De maná Sí Epic Por cierto, tienes esto... Esto Mierda ¿Eso? ¿Lo tienes? Y esto seguro que no lo tienes No, ni uno ni otro No lo haces a Frigo, ¿no? Dale aquí e investiga todo esto Y el nodo que hay en medio también Y la vaca Aquí la tienes también Joder, Frigo Te doy cosas pa' investigar a tope, ¿eh? Sí, tío Dame la vaca, dame esa vaca Me la meto yo en mi barriga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La oveja? No, la oveja ya no Los domingos por el fútbol me abandonan Bueno, pues se ve que alguien se ha... Ah, no, no, alguien se ha pasado un poquito con la sangre, ¿no? Parece ser... ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien le ha dado duro la sangre ¿Esto lo tienes? Sí Sí, sí, tengo casi todo No, así que no Cuando le chupas la sangre a un borracho ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí se emborrachaban los vampiros de la antigüedad ¿Tú lo sabes, no? El hueso Bueno, tú sabes que los vampiros existen, ¿no? Claro ¿Te han hecho así? Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Me ha dado muerte! Bien, tengo muertecita Oye, ¿dónde estáis, chicos? Escaleando la vida ¿Aquí? ¿Dónde, eh? Eh... Esta casa... Culto Carmesí Vamos para allá, vamos para allá, no te preocupes ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Sí, quiero enseñaros una cosa Bueno, que... Que lo hagáis vosotros A ver... ¡Voy, voy! ¡Voy, Raudo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cada tío soy yo corriendo Estoy en la puerta de casa, justo Ah, vale Voy para allá, voy para allá Pero muy rápido, ¿viste, pibe? Mira, 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 mira Mira, ya está aquí ¿Qué pasa? Un momento, todo Nacho va a poner una mesa de crafteo ¡Bien! Metele una hostia con la varita mágica ¿Con la varita? ¿Con cuál varita? Voy a por ella ¿Cuál varita? La varita del pantalón, pero esa no vale, ¿no? ¿La del Soundcraft o la otra? No, la de Soundcraft Ah, bueno, pues sí, esta ya lo sé, entonces A ver qué pasa Que lo haga chinchento y ya está Pero no pasa nada, Melón Al ojo mora Al ojo huevos, ¿qué coño tiene que pasar? Aquí no pasa nada, me voy Estoy poniendo el tiempo aquí colando con la varita ¡Hombre, ya! ¡Venga ya, hombre! ¡Yo me voy de aquí! Me he equivocao, espero esto No lo miro No es con esta mesa No, es que no me acuerdo ¡Aaaah! No, pijo, ya, es con esta Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Hacho pijo hueva! palavra ¡Déjale no lo haga chinchento! ¡Zombieım washan! ¡Zombiei haljcuarlacu Propinyaade su Abre el Zaunomicron Un momento Un momento, que quiero que sea muy épico Dadme mi Zaunomicron O lo que coño sea Abre el Zaunomicron En la mochila a lo mejor lo tienes No, 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 es verdad, tengo mochila En la P, no, o la que, en la B Aquí en la B No tengo nada en la mochila, tío ¿Dónde tienes tu Zaunomicron? Vale, tengo el Zaunomicron Pues ábrelo ¿Lo tienes? Ábrelo En la pestaña de Artificio No, este es el tomo Del conocimiento compartido Ah, es el mío, entonces, toma, toma A ver Artificio Un momento, ponlos ahí, chicos Anda, espérate, que yo no puedo Versículo 32 Pues hace uno de estos y ya está Toma, Pedro, en el monte del destino ¿Qué? Venga, vete a Artefice, anda Artefactos Ya está Artefice Pues hay una cosa que pone una tabla Tabla La table ¿Vale? Tienes que hacer una table Tienes que hacer una table Toma madera Adelante ¿Qué es esto, tío? Toma, hace esa tabla Un momento, un momento, un momento Espérate que me está despistando ahora mismo Que nunca he jugado a Bobo Soundcraft ¿Qué tengo que hacer el qué? La, la, lo que pone table En Artefice, te lo hemos dicho En Artefice Vale, es que lo tengo en español Voy a ponerlo en inglés, un momento Bueno, pues es la cuarta página No, no, no Artefactos Y mesas Es que se llama mesa No, que no Tranquilito, tonacho Que te veo por donde vas Tranquilo, que te da el parraque Vamos A ver ¿Cómo se consigue? Artifices, estoy Hay una mesa Table ¿Qué hago? Pues eso Casteala Te he dado madera para que la castees Pues vale Interesante, querido compañero Pero necesito ¿Ahora sí? ¿Me necesitas qué? Ya la tengo ¿Ahora qué? Oye, ¿por qué? ¿Dónde la pongo? Con la mesa Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué he desecho? Ahora me expliquéis una cosica ¿Vale? Así por encima ¿Por qué? Habéis Puesto dos Manapools Esas llevan ahí desde Lo primero Lo primero es que a ti ¿Qué más te da? Para empezar A ti que más te da Y este para esto Y para esto O sea, hay dos manos Ya está tocando las narices ¿Quieres dejarla ¿Quieres dejar esa mana Espera de tranquilo? Tonacho No le llene la misma No le llene la misma Manapool ¿Por qué no? Quita frío Por la mesa Que pares Que pares No le mates Espérate No, no Hombre Que necesito Necesito dos manapools Tonacho Para de tocar la manapools Joder, porque me sale de las pelotas Es que es más verdad Dejale que lo ponga como un quiere Para Para Y lo va a hacer igual Sí, pero no sé No sé por qué quiere dos Que pares Vámonos de aquí A ver, ya tengo la mesita Por la mesa Donde sea Pues macho Es que no me dejas hacer nada Tío Toma un poco Que dejes Alá, toma un poco Mente frío Vamos a hacerlo de la mesa Déjale que se vaya Pero si es una tontería Pero si lo tienes que hacer tú Joder No hay más ¿Qué es esto? Esa es la mesa de encantamientos Por así decirlo ¿Y ahora qué hago? Pues esta Esta sirve Para hacer Todos los crafteos Que hay en el Eh, pues estoy mi varita ahí encima Por favor A que me devuelve mi varita Gracias Nada Nada ¿Y por qué hemos puesto esto aquí? Vale O sea, podríamos haber puesto Un sitio mucho más épico Por lo donde te dé la gana Múvela Tanto te molesta ¡Chaval! Me he quedado sin flechas Mierda Qué putada Qué venazos le dan Bueno, entonces ¿No tenemos madera? Frigo Tú me pides madera Y utilices slaps Ah, para ti Gracias, compañero Anda Bueno, y entonces aquí Con la varita ¿Qué hubiera hecho yo sin ti? Pues mira Abre el zamón Fíjate En todas las páginas A ver Así de Un poquito de Venga Golemancia ¡Ey! Puede hacer un golem Eso es justo lo que estoy haciendo yo ¡Uy! ¿Qué pasao? Sí Es que he investigado Un creeper Pues... ¡Olé! A lo mejor no ha sido buena idea Sí, sí, ha sido buena idea Porque me ha dado cosas ¿Pero qué es todo esto, primo? Todo el zamkra You need Scribing tools and paper To get the racist note Eh, yo creo que el zamkra Esa es la mesa aquella Esa La de las hojitas y eso ¿Y cómo se consigue la madera coloreada? Vale Vale, tengo Tengo una Ah, la madera Muy fácil, tío ¿Estás juntándolo solo el tinto y ya está? A ver La madera coloreada Se hace con un Paintbrush Y con una... Sí, el paintbrush se hace La pista como se hace, ¿no? Yo creo que hice uno por ahí Con hilo Palo Hilo hay por ahí, seguro Necesitaban solo uno, ¿verdad? No hay hilo O sea, no tenemos hilo No, no, no Que sí En el cofre de la mierda ¿Cuál es el cofre de la mierda? El tonachi cofre El tonachi cofre El cofre que tiene todas las cosas que nadie quiere No, no, no Ese es para... Hay aquí una perla de... Por cierto, toma Esto también investigado Allá que voy Vale Vale, voy a poner más lava, ¿vale? Poquitos nodos hay, chaval Sí, hay muy pocos ¿Ha sido del culto carmesí? ¿A escanearlo? Yo sí No, tú ya lo sé Te he visto No, yo no, yo no Vete al culto carmesí Hay un nodo Y aparte de todas las cosas del culto carmesí De mi querido culto Sí, tío Estás como un poco obsesionado Estoy malvado ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Me cago en el puñetero ¡Me cago en ti! A ver Pero bueno ¿Te quieres dejar tranquilo? Tío Tenemos a un... Murciélagos, tío Que me están Amargando la vida Ah, ¿cuántas veces has ido al nether? Sí, cuando he dicho voy al nether a por lava ¿Qué has entendido? Nada, porque no te he hecho Puede ver si lavo algo No, no, no Que no te he escuchado Que no te he escuchado ¡Para el jueves! Oh, como por... Ah, justo ese pétalo Me da ver que no va a valer Ese pétalo Un pétalo Y una flor Y por la célula Ya está Ya he invitado al señor Un set Un set Un set Este pétalo sí que vale, ¿no? Este sí Estamos ¿Para qué? Y con esto Y esto Para tintar madera Bueno, a esta bonica Se hay que echar de comer de vez en cuando Así Ahora lo absorberá aquella Ahí está Perfecto Cago en la leche ¿Cómo es posible que me diga que no? Ah, vale Y ahora mirad Mirad, mirad, mirad Mirad Que se se va a poner a tope Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Cómo se consiguen los bees estos de las varitas? Tengo una duda existencial Gorda ¿Lo han hecho, sabes? Sorda, acabas de decir ¿Eh? ¿Me acabas de llamar gorda? A ti no Lo he hecho, lo he hecho Que tengo una duda existencial gorda Pero ¿Cómo se consigue el bees? Pero la coma ¿La coma dónde la has metido? ¿Tengo una duda existencial Coma gorda? ¿O tengo una duda existencial gorda? ¿Hay coma o no hay coma? No hay coma No hay coma O sea, ¿me estás llamando gorda? No hay coma Oye, ¿has escaneado el tomonomicrón? Sí Por gorda ¿Lo has escaneado, frigo? ¿El hondelwormo clon? Sí, claro, claro, claro ¿Tú una patata pocha? ¿A qué no? ¡No! ¿Y la soul sand? Yo sí Oye, da lo mismo O sea, si yo cojo Vale, una pregunta absurda Si yo cojo soul sand La desplanto Y la pongo En ítem flotante Desapareciente ¿El escaneo es el mismo Que a la soul sand plantado? Sí Vale Vamos a hacer un cofre de madera Solo, me parece bien Vale, de las lucecitas Que ponen don Nacho Con la sangre esa Que te desangra No se puede hacer nada Ah, voy a encantar Una armadura Vale Aquí está Aquí está Friwade Que se marcó La mesa más inaccesible De la historia de las mesas Que se puede Ahí va Que cabrón Se ha llevado una Don Nacho Sé lo que has hecho aquí ¿Qué? ¿Qué coño ha hecho? ¿Hecho dónde? ¿Lo ves aquí? ¿Qué? ¿Dónde? Para conseguir un Tomar por donde Ojo, eh Ojo, eh Thorns Thorns, protección Y un breaking Un breaking ¿En qué? En el pechote Pégame Pégame un puñetazo Pégame un puñetazo Pégame frigo Pero un puñetazo, tío ¿Qué? ¿Un truco? ¿Qué? Que me tegues ¿Que te he pegado? Pero pégame Así Ja, ja, ja Vale, ya, ya Tranquilo Hola, lechame no quise Espada de sangre ¡No! Tío, me has quitado Cuatro corazones, colega Siete Cuatro Siete de vida Desde que llevo tanto jugado Al Ark, tío Que le doy a la I Para sacar el inventario, ¿sabes? Hombre, llevas más jugado A Minecraft, eh También te digo Sí, pero Esto va con el último juego jugado Más reciente ¿Cómo así que...? Tengo que investigar esto yo, eh Que no tengo ni idea ¿Cómo se consigue el bisel Las varitas? ¿Tú no lo sabes? Eh, con los nodos ¿Solo con los nodos? Claro Vale Tengo aquí un nodo Ah, pero No, pero ten cuidado Ten cuidado Porque como vacíes el nodo Eh, la lías, eh O sea, no Igual no se vuelve a llenar Ojo, eh ¿Qué nodo? Vale Mi, por lo que no me gusta Haz un crack Por lo único que no me gusta Es por eso Por el tema de la varita, tío Y los nodos No entiendo ¿No llevas avanzado un poco más el juego? Dejame, déjame que escalea un creeper Creeper Vale, escaleado Matao Vale, la pólvora No, la pólvora la tengo, creo Por cierto ¿De quién es esta varita? ¿La puede recoger? ¿Objetos perdidos? Deberíamos hacer el cofre de los objetos perdidos Es tuya, que es lo peor No lo sé ¿Qué es tuya? ¡Ah, frigo! Hay una cosa que no has escaneado El brotecito de lecho Sí, lo he escaneado Oye, que gracias por avisar, ¿eh, Majo? No, en realidad no Te lo he dicho porque Me has parecido muy listillo Acabo de capturar la explosión del... ¿El blanco? Este, este, aquí, 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 aquí Frigo, aquí, aquí ¿Esto se puede? No Aquí, aquí, Frigor Boyer Frigor, Adrior Este Ah, sí, este sí Ok Y el de dos, el doble también Oye, Frigo Tonachín ¿Hacemos un poco de expedición a mí Si encontramos otro culto camersí Para unas buenas armaduras? No son buenas Son épicas Pero que molan mucho Se me está rompiendo la que tengo Y yo, pues por eso Vamos, vamos a ir Por cierto Se me ha quitado el punto del mapa Del minimapa, sí ¿Por qué? Ah, porque Porque lo hiciste en copia de seguridad O sea, nos has hecho copia de seguridad Cogiste el punto del minimapa Y nos has hecho copia de esa carpeta Sí, efectivamente Muy bien, bien pensado Yo hará pa' que te Frigo Pa, pa, pa Dale Eso tranquilo Tonachín Dime ¿Qué estás haciendo? Vamos a investigar, anda Digo, vamos a explorar Anda No, yo no puedo Voy a por la... Yo sabía No, no, Tonachro Se ha vuelto esclavo de los mods No puedes frigo Se ha vuelto un esclavo Frigo Que no puedes Porque no puedo Frigo No puedo, no puedo Acabo de matar a un... Acabo de matar a un... No puedes, no puedes Ahora No puedes Me cago en los puñeteros murciélagos En paz Uy, el arroz Eh, eh Magma... Magma World Magma World Un breaking 3 Y protección 4 Ven aquí, Monín Sí, veo, tío O sea, que estamos con mods Me fastidia bastante Para los encantamientos, eh Joder, porque he perdido 30 niveles A la antigua, tío Ah, por lo de... Que estamos En la 1, 7, 10 Claro Venga, el festival del muelle Vamos, chavales No escaneo uno de estos Te escaneo Ah, sí A ver, tío ¿Cómo puede ser que mate a un montón de... A un Magma Cube de los grandes Otra vez Ni uno Sí, venía por lava Me he vuelto esclavo de la lava, tío Pues yo me voy a la mierda No, no, no Espérate Si yo subo No, no, me voy a la mierda A la mierda me voy He puesto la marca Y me voy a explorar con mi mochila Pues sal a por ahí Venga, llámené Frigor Solo tienes que esperarte un poquito Tardo cero en llegar Pongo dos cubos de lava Y me voy contigo a la exploración Estás tardando mucho ya Tengo 24 papas ¿Qué le pasa al... El Enderman este? ¡Escálealo! Está... Está a tope el Enderman, eh Que se va, vuelve No sé qué hace Te quiero escanear Pero no se... No me deja acercarme Hombre, igual se molesta un poco De ver a un señor Con barba Acercándose Con una especie de Círculo de cristal gigante Pues eh Viéndolo de ese modo Le comprendo, eh Frigo, ¿dónde estás? En tu culo En el culo tuyo Venga, vámonos Aquí estoy No sé dónde se ha pirado El hombre negro ¿Dónde es aquí? ¡Eh! Vámonos ¿Se ve brillando la armadura? ¿La tuya? Sí ¿Sí o no? Sí Coño, ¿y la mía? Sí A ver ¡Eh! Soy epic Bueno Nos vamos a investigar No te vienes seguro Un momento, un momento Tengo al lado A Chinchetilla Ahora mismo Sí, hola ¡Hola! Está mirando Ha visto la armadura del frigo Ha visto la mía Y me ha mirado como ¿What? ¿Y eso qué es? No te preocupes Algún día Algún día Tendrás tu propio juego Y podrás hacer lo que quieras En el de momento ¿No? Oh, Creeper Vamos a investigarle Y no, no hay merienda para ti hoy Tampoco ¡Ah! ¡Échalo! ¡Eh! ¡Un nodo! ¡Olé! Ya Ya estamos ¿Sabéis cómo estamos? Pues aparte Creo que lo triferados ¡Oh! ¡Aquí le toca! ¡El doble talgras No lo había puesto! ¡A mí! ¡A ti! Voy a escanear al payo Al payo Al payo pollo Y a la araña ¡Ah! ¡El pollo! El pollo tampoco lo veo El pollo, el pollo Y no me hemos escaneado un huevo ¡Jejeje! Aquí hay otro nodo Vale ¡Olé! Frigo, ven a escanear Ven a escanear No, el filete de pollo No lo has escaneado Vale, la pluma No, el de pollo No lo sé Pues ven aquí Ven aquí ¿Dónde estoy yo? Está la pluma de filete de pollo Un saludete Like, favoritos, comentad Y mañana Canal de Tonachín A tope To the power ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Chin-cheto! ¡Suscríbete! ¡Donacho! ¡Sus-suscríbete! ¡Chin-cheto! ¡Suscríbete! ¡Donacho! ¡Suscríbete! ¡Yee-ha! ¡Ah!